Hola amigos, soy el Chaya Barrio Nuevo integrante del dúo Tucán y Chaya. Vamos a estar este sábado con los nocheros, el chaqueño, en el cumpleaños número 50 del concurso de la empanada salteña. Los esperamos, nosotros vamos a estar abriendo horas 22 o clock en punto. Vamos a estar subiendo con el Tucán para brindar todas nuestras canciones. Desde Salta, para todo el país, un abrazo muy grande del dúo Tucán y Chaya. Muchísimas gracias.